¿Jalil? ¿Qué pasa? Vine a darte una buena noticia ¿Ahora qué hiciste? Nada Ya no voy a hacer nada Ponte feliz Esta es la buena noticia Ya no haré nada contra ti, Arzu, ni tampoco Zenet No entiendo nada ¿Y por qué? Porque tengo otros planes Basta derroteo, ¿sí? Así no son tus venganzas Solo estás alardeando ¿Cómo te gustaría? ¿Tienes alguna idea? Mátame de una vez Te lo voy a volver a decir Puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer Bien ¿Cuál es tu plan? Ya lo sabrás, no te preocupes Lo verás desde la primera fila ¿A eso viniste aquí? Así es Eres mi pasatiempo y te extraño cuando no te veo No tenía nada que hacer Nos veremos muy pronto Así es Nos volveremos a ver muy pronto Lo último Que ve un muerto es a su asesino Y ese día Lo lamentarás Por no haber matado a Kaya Pero será demasiado tarde para ti Toma Bebe un poco Hazlo Me dirás ¿Qué pasó? Fui a la policía Y ellos no me creyeron ¿A la policía? ¿Y por qué? Confesé que maté a ese sujeto ¿Cuál ¿Cuál hombre? ¿De qué estás hablando, Melissa? Un accidente de auto Yo lo atropellé Zihan tiene pruebas del accidente Y amenazó a mi madre Mamá dice que se casará con él para protegerte a ti y a mí No pude detenerla ¿Qué quieres decir, Melissa? ¿Que mamá tiene que casarse con él solo para protegernos? Así es Así es, Zenneth Por favor, tienes que ayudarme, hermana Salvemos a nuestra madre, Zenneth Por favor ¡Gracias! 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 Arzu Arzu Por supuesto, señora Zema Quiero que me dé su bendición Ya la tienes Gracias Yo también le deseo lo mejor Que así sea Que lo pasado sea pasado Que lo sucedido Quede enterrado Sé muy bien que no lo hubieras hecho Si no hubieras tenido que hacerlo Por eso te doy La bendición de Risa y la mía también Tus hijas tienen mucha suerte de tenerte como madre Arzu ¿Qué? Arzu Es tarde para eso, muy tarde. No lo es. Encontraremos la solución. Ya no quiero hacerlo. Amor, no hagas esto. A primera hora estará aquí el abogado. Te veo el día de mañana. Amor, no hagas esto.